Hola amigos de AniDiTV, el día de hoy estamos con los Walkers, los fanáticos de Walking Dead Perú y nos van a contar qué está pasando el día de hoy. Hoy día estamos reunidos para la tercera reunión de Walking Dead y ha dado la casualidad que justo nos estamos reuniendo para el primer capítulo de la tercera temporada así que nada, estamos muy felices de que haya venido bastante gente y ha tenido acogida. Cuéntanos más o menos desde cuándo se ha formado el grupo de fans. El grupo de fans se formó desde el año pasado, en octubre del año pasado que fue cuando comenzó la segunda temporada de Walking Dead. El día de hoy nos traen cosas diferentes que se ven en la televisión. ¿Qué más puede traernos el grupo de fans o pertenecer? Pertenecer, por ejemplo, te digo, reuniones adicionales, que no los puedes ver, que solo la he visto en el Blu-ray, edición especial. ¿Y alguna vez han disfrutado vestirse? ¿En este octubre van a hacer algo, van a estar de zombies o algo? Por supuesto, de todas maneras estamos pensando en hacer tipo una fiesta de disfraces, algo. Creo que todos nos murimos por disfrazarnos de zombies. Lo nuevo que se viene, bueno, primero estábamos planeando hacer una visita guiada al cementerio, a previsión de los maestros, en la madrugada, a través de Walking Dead Perú, entre paréntesis. Somos un grupo de fans creados para fans. Dándole información. Ah, tenemos ahorita actualmente 7.600 fans. Y seguimos subiendo, nadie nos para, nadie nos para. ¿Algo más donde podamos encontrarlos? Creo que también tiene una radio. Tenemos, hacemos radio, tenemos canal en YouTube, hacemos concursos. En realidad nuestra página es interactiva para el fan, o sea que un fan, bueno, quizás este fan va a tener mucha información sobre The Walking Dead y en general temática zombie. Sí, claro, la radio la hacemos cada quincena de mes para interactuar con los fans. Bueno, hablamos entre todos, todos los administradores de la página y bueno, con los fans interactuamos con el chat, hacen nuestras preguntas, respondemos sus dudas, todo, 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 informando de la serie, también género zombie y bueno, y también los eventos que tenemos. Y bueno, no se olviden de darle like a The Walking Dead, entre paréntesis, Perú, y cualquier consulta, aporte, estaremos muy contentos de recibirlos. Bueno, mi nombre es Javier Antonio y este, bueno, invitarlo a todos los fans de The Walking Dead, Perú, a que, bueno, nos sigan y con nosotros van a tener información actualizada de la serie y bueno, que nos acompañen nomás. ¡Un saludo para Unigri TV! ¡Uh! ¡Un saludo para un 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 saludo para